4.000 familias dispersas en la gran área geográfica que representa en el extenso estado de Chihuahua que hace todavía más compleja la atención a las comunidades, el 95% de ellas conformadas por menos de 100 habitantes. Este gobierno, desde su adicio, está consciente de que la pobreza y abandono que arrastra la zona serrana aunada a la prolongada sequía, tiene grandes consecuencias en la calidad de vida de sus habitantes. Esta situación requería atención inmediata a las acciones integrales y comunitarias, signos que definen el espíritu de Chihuahua vivo, programa que ha llevado a la sierra educación, pimienta, alimento y salud. Gracias a la estructura de los servicios estatales de salud, Hoy Chihuahua ocupa el primer lugar nacional de adivinación al seguro popular con casi 67% de la población serrana, con especial énfasis en las zonas de más alta marginalidad. Para afrontar las intensas heladas y la crisis alimentaria, tras la devastación del campo chihuahuense, el 18 de noviembre del 2011, arrancó el programa emergente alimentario en beneficio de la población más vulnerable. Con la meta de entregar en una primera etapa 6.500 toneladas de alimento en apoyo a 64.000 familias, este esfuerzo se mantendrá hasta el mes de octubre del 2012, fecha en la que se espera el ciclo de las cosechas. Sin embargo, el despliegue mediático del drama de la sierra chihuahuense ha detonado en que los ojos de México y del mundo voltearan a verlo. Esta oleada de imágenes e información ha generado un movimiento solidario que se traduce en apoyos financieros y en especie, en este momento vitales para las comunidades afectadas. En este contexto, el Presidente de la República ha flexibilizado las normas de operación de los fondos federales que tradicionalmente se aplican para contingencias. Con esto se quita la camisa de fuerza que en situaciones de verdadera emergencia impedía reaccionar oportunamente. Ante las muestras de solidaridad y para hacer más eficiente y expedita la asignación de los apoyos, el Gobierno del Estado convoca a la sociedad civil organizada con amplia experiencia en el trabajo comunitario acercó partícipes en la administración de los recursos destinados a afrontar los estragos de la sequía. El Gobierno Estatal intensifica sus acciones y las vuelve más dinámicas para no desperdiciar el tiempo ni el recurso que debe llegar a las 64.000 familias desplazas en la zona serrana. En este gran esfuerzo de atención integral a la Sierra Tarahumara, el Gobierno Estatal cumple con su responsabilidad institucional guiado por la solidaridad humana. Prueba de ello son los cerca de mil camiones y camionetas del Gobierno del Estado, además de aeronaves, motocicletas, bicicletas y animales de carga que conforman este intenso operativo destinado para que el traslado de los apoyos llegue con oportunidad a las comunidades más alejadas de la sierra. Es por todo esto que el Gobierno, con la fuerza de su estructura, pero con la sensibilidad de los chihuahuenses, conscientes y orgullosos de sus raíces, está decidido a darle a nuestra comunidad indígena el lugar que merece, no como dádiva, sino como deuda reconocida con nuestros pueblos, pues la vida, la salud, la dignidad y el respeto no deben ser solo parte de una agenda de gobierno, sino principios básicos de toda convivencia humana. Cada chihuahuense con hambre es una afrenta, no solo para los gobiernos, sino para todos y cada uno de los mexicanos. Hoy, estamos obligados a olvidar las diferencias y sumar esfuerzos a favor de la vida y la dignidad humana. Ese es nuestro compromiso y en él se expresa la unión y se reivindica el valor de la esperanza. El ejemplo nos lo pone y con él nos guía a nuestros indígenas cada vez que en sus comunidades danzan para celebrar la vida. Dames y caballeros, ¡Gracias!